Hola chicas, ¿qué tal estáis? Bienvenidas a mi canal. Yo soy Juliane Rodríguez, para quienes no me conocen, acabo de tener un percáncer. Empecé este video y se fue la luz y tuve que cortar y bueno, vuelvo a empezar. El video de hoy le va a servir sobre todo a todas las mujeres con muchas curvas, aunque por lo general nos cuesta muchísimo conseguir pantalones y faldas, sobre todo acá en Europa. O conseguir un pantalón o una falda que nos quede perfectamente, que nos horme perfectamente, porque solemos ser mujeres con muchísimas curvas, muy anchitas abajo y de cintura pequeña. No suelen verse muchísimo en Europa, no es la talla normal. Y pues cuando vamos a las tiendas nos cuesta muchísimo conseguir un pantalón o una falda que nos quede perfecta. O si no, nos limitamos demasiado a no ponernos ciertas prendas que están quizás en tendencia, que nos gustaría utilizar y que no las podemos utilizar, porque bueno, estamos estandarizadas a que tenemos una talla y si no es esa talla, entonces no hay solución. Y como la horma no nos queda, porque es una horma quizás cuadrada, muy recta, no están hechas para nuestros cuerpos, las descartamos del todo. Si tú eres como yo, te sientes identificada con esto, por favor déjamelo en los comentarios. Yo les voy a dar hoy unos secretitos, bueno, lo que me ha funcionado a mí. Por lo menos este es mi caso y yo conseguí una solución, por lo menos para mí, que espero que pueda funcionar para ustedes también. Ya sabéis que las tallas en Europa están hechas para las mujeres europeas, que tienen una contextura completamente diferente a la nuestra. O por lo menos a la mayoría de nosotras. La mayoría de las mujeres compramos casi todas en las mismas tiendas. Las tiendas low cost que ya todo el mundo conoce, Sarah, Perska, Pull&Bear, Mango, Stradivarius. Casi todas tienen la misma horma, además de hablar de pantalones y de faldas. De las tallas en general, o sea, de qué es lo que te queda bien, cómo te lo tienes que poner y qué tienes que tomar en cuenta a la hora de comprar una pieza. Y que salgas de los estándares de tu talla. Por ejemplo, yo soy una persona que toda la vida he venido usando M y soy M y pienso que si no me queda la M, entonces esa pieza no es para mí. Error. Eso no lo pueden pensar más nunca en la vida, porque no te puedes limitar a ponerte algo porque según tú no es de tu talla o según en la región en donde vives, esa talla M no es tu talla M. Cada fabricante tiene sus propias tallas. No estandarices tu cuerpo, ni los juzgues, ni creas que tú no estás dentro de los estándares. Se le puede llamar a una persona delgada, esbelta, con buen cuerpo, etc. Porque hoy les voy a dar un ejemplo vivo y es el mío y por eso estoy haciendo este video, porque yo digo, bueno, este es mi problema. Y me imagino que como yo, hay muchas otras chicas que también tienen que tener el mismo problema. Yo me he limitado muchísimo a comprar pantalones, sobre todo los pantalones de Denim y sobre todo los de Sara, que yo digo, quedan tan bonitos, quedan tan cool, porque son pantalones anchos, sobre todo ahora que se están utilizando los flare, mom jeans, esos pantalones que son como bota ancha, bota recta, que quedan un poquito olgaditos. Entonces, si el pantalón no es stretch y no estira demasiado acá o no tiene una paretina aquí, entonces ya no me queda. O si la falda me achata un poco el pompis, pero yo la utilizo M porque es mi talla, la descarto. Tiene que ver muchísimo con las hormas y con las tallas, ¿ok? No todas las hormas son iguales. Yo, por ejemplo, en Sara, en ciertos modelos, se oyen en algunas faldas que me quedan como hechas a la medida, me quedan perfectas. Pero hay otras piezas que no me quedan, y no es porque no sea mi talla, sino que tiene que ver también la tela, que es una tela que no expande, que no estira, como suele suceder muchísimo, voy otra vez con los pantalones de Denim. En este sentido, traje algunas piezas más o menos para explicarles que no nada más tiene que ver con los pantalones y las faldas, sino que tiene que ver también con cómo quieres que te quede la pieza. Ejemplo, hay camisas, yo, por ejemplo, soy siempre M, ya se los he dicho, en vestido, en camisas, en pantalones, en pantalones, pero también depende del tipo de camisa y de la horma de esa camisa y de cómo quiero que se me vea, es que yo compro la talla. Pero suele suceder también que hay camisas, por ejemplo, en Zara, o bueno, digo, ejemplo, Zara, porque todas conocemos esa tienda y porque todos vamos allá. Hay camisas, por ejemplo, que son oversize, pero yo no la quiero oversize, yo la quiero para ponerme la normal, y la compro esa y esa me queda perfecta. Que normalmente, en otras hormas, en otras piezas, no podría ponerme una S porque me quedaría demasiado justo. Entonces, ¿y cómo conseguí ponerme los pantalones de Zara? Sobre todo los de denim, que los había descartado, que no quería saber nada de ellos porque decía, Dios mío, o sea, yo iba a Zara solamente a comprarme camisas. Bueno, y últimamente he sacado una nueva colección de pantalones de tela, o pantalones de tela, que unos que tienen una cinta acá, aquí atrás, una pretina, y eran los únicos pantalones de Zara que me podía poner. O sea, yo decía, de verdad, no me puedo poner más nada. Tivo, franelas, camisas, blusas, pero pantalones en sí, los jeans, que tienen miles de modelos preciosos, no los podía aprovechar. A nadie le interesa cuánto mides tú, ni cuánto mide tus caderas, ni cuánto mide tus pompas, ni nada por el estilo. Y se lo vas a estar contando a nadie. Eso es un secreto entre nosotras. El primer ejemplo es con este pantalón, que es primera prueba y salió muy bien. Bien, yo me arriesgué a comprar este pantalón la primera vez, les soy sincera, porque me gustaba muchísimo el modelo, acaba de salir, y siempre me cohibo a comprármelos porque todos los pantalones que me compro, o sea, yo me mido, yo soy siempre 38, y lo máximo que me puedo poner siempre es 40, cuando digo, bueno, me tengo que comprar una tallita más, porque este no me entra, para que me quede un poquito más flojito y me queda más cómodo, pero siempre tratando de que el pantalón me quede perfecto. En este caso, me gustaba tanto el pantalón que me lo medí el 38, ni siquiera me subía. El 40 me subía, pero no me cerraba, o sea, me aplastaba aquí. Y me he arriesgado a comprarme la talla 42, que tú dirías, ¿what? Soy talla de 42. Psicológicamente tú dices, no sé por qué me detenía en comprar la talla 42, cuando yo me veo en el espejo no veo a una persona gorda, ni una persona con sobrepeso, ni muchísimo menos, todo lo contrario. Esos son los prejuicios que hemos tenido toda la vida, de que si pasas de esta talla a esta talla, ya no estás dentro del esquema de las chicas delgadas. No importa, lo importante es cómo te sientes tú, lo importante es qué te quieres poner tú, y cómo te ves. ¿Cómo me veía yo? Yo me veía que era una mujer delgada, y yo decía, pero no puede ser, ¿por qué no me queda el 38? ¿Por qué no me queda el 40? O sea, tendré que comprarme el 42. Me compré el 42, mis amores. Me compré el 42 y le mandé a meter en la parte de los lados. Yo voy a mostrarles aquí la talla. Aquí está, 42. Me tuve que comprar la talla 42 porque yo quería el bendito pantalón, yo quería el corte del pantalón, quería ponerme estos pantalones que no los consigo en ningún otro lado. Le mandé a meter en los lados con una costurera. Acá quedó perfecto, divino de la muerte. Bueno, estos pantalones nos sacan de apuro. Son pantalones que utilizamos a diario, que podemos utilizar con cualquier cosa, que son súper cómodos. Además, el corte, bota ancha y recta abajo con estas aberturas se está utilizando muchísimo. Entonces, ¿a dónde vas a ir a comprarte este mismo pantalón? Si Sara prácticamente es quien dicta todas las tendencias en el mundo entero. Y además, bueno, por lo accesibles que son, ¿a dónde vamos a ir? La solución fue esa. Miren cómo quedó el pantalón. Le mandé a meter aquí a los lados y me quedó perfecto. Fue la única solución que hallé. Y esto, chicas, aplica para todas las piezas. Yo hoy traje varias piezas por aquí para darles un ejemplo. Por lo menos, ya yo sé en Sara, que por lo menos en este tipo de faldas, que son mini faldas, como suelen ser faldas rectas, que no tienen caída, que no tienen pliegues, que no hacen curvas ni nada. Son faldas que te tienen que quedar holgadas porque cuando te aplastan un poquito los glúteos, la M me queda. O sea, yo me puedo subir la M y me la cierro y perfecto. Pero siempre estoy como aplastadita aquí. Es como raro. Y cuando me voy a sentar, se me sube mucho o tengo que estarme la bajando. Y, chicas, no estamos para eso. O sea, a cierta edad, a las mujeres ya, mujeres, mujeres adultas, no nos quedan bien esas cosas. Es preferible cogerte una tarita más, mandarla a meter, si es que te queda un poquito grande de cintura, como he hecho yo, para ir holgadas y cómodas a todos lados. Es lo que yo hago con absolutamente todas las faldas de Zara. Este tipo de corte de falda, que son falditas rectas, así tipo mini falda, me gusta que me queden a una largura específica, decente, modesta, y que detrás, obviamente, me caiga, me cuelgue, y no esté eso aquí, al ras del glúteo, porque, evidentemente, eso no queda bien. Como les dije hace un momento, lo que hago es comprarme una talla más. Yo no soy L, pero según como quiero que me quede la prenda, me la compro una talla más, que no pasa nada. No pasa absolutamente nada, que se compre una talla más, para verse un poquito más modestas, más decentes, y más discretas. No hay nada peor que una mujer con una prenda, que le quede demasiado justa, que parece que, que no sé, que no cabe en la ropa. No pensemos a la hora de comprar en, me tengo que meter en una EV, porque es que yo me siento gorda, si me pongo una L, no nada de eso. Ponernos ropa demasiado ajustada, nos va a hacer ver más gorditas, o nos va a hacer ver quizás, lo que no somos. Entonces, lo ideal es, utilizar una prenda, que se vea holgada, y entre más holgada, se vea la prenda, créeme, te vas a ver tú más delgada. Me da mucha risa, porque antes de hacer este video, yo hice un reel, exactamente, con este pantalón, y hubo una seguidora, que me escribió, y me comentó, ¿cómo te pusiste ese pantalón? Imagínense que es una persona, que o está viviendo lo mismo que yo, o sabe cómo son las condiciones de las tallas, y las hormas, de los pantalones de Sara, que entendió perfectamente, lo que estaba sucediendo, sin que yo dijera absolutamente nada, y me dijo, y yo me quedé así como que, wow, qué detallista, y ahí fue donde yo hice click, esto yo lo tengo que publicar, o sea, yo tengo que publicar esto, y compartirlo con mis seguidores, porque como yo, deben haber miles, y este es un problema, que por lo menos a mí, se me repite siempre, constantemente, y yo ya no tengo ese dolor de cabeza, o sea, a mí me gusta una pieza, una falda, de un conjunto, yo antes tenía que comprarme solamente, las partes de arriba, porque las partes de abajo, si no me quedaba la M, entonces ya yo no me la compraba, y yo decía, bueno, yo no soy L, ya me voy, que tú no eres L, aquí en Europa, porque las tallas de Europa, no son las nuestras, y bueno, cada país, y cada fabricante, tiene sus tallas, evidentemente, las mujeres de Europa, son mujeres, muchísimo más delgaditas, con unas contexturas, completamente diferentes, y eso no quiere decir, que nosotras seamos gordas, póngase la L, si no es la talla suya, póngase una tallita más, dos tallitas más, póngase la prenda, que usted quiera, y no te limites, de colocártela, simplemente, haz algunos ajustes, como he hecho yo, y ya, y te vas a poder poner, todo lo que tú quieras, en este caso, por ejemplo, esto es un conjunto, ¿verdad? esto es un conjunto, de crop top, y por lo general, los crop top de Sara, son cortos, cuando te pones tu talla, el crop top es por aquí, o sea, una cosa por aquí, ¿qué he hecho yo? obviamente, yo no voy a andar, con las carnes en el aire, porque una cosa es, ir escotadas, y otra cosa es, bueno, creerte que tienes 12 años, yo quería el conjunto, pero no quería, que me quedara demasiado corto, y me compré la L, en la blusa, en esta, el crop top, y en la falda, a la falda, le mandé a meter, le mandé a hacer exactamente, el mismo procedimiento, y el crop top, le mandé a meter, sobre todo acá, que era donde me quedaba, súper grande, me subía, se me arrugaba, de lo grande, que me quedaba volando, pero el largo, siempre por ser L, siempre va a ser, va a bajar un poquito más, era lo que yo quería conseguir, que no me quedara, al ras, con el gusto, y pues, como la falda, es mini falda, pues, que se diera un poquito más, menos escotado, más decente, y lo he logrado perfectamente, ya ustedes bien, no sé si han visto, pero tengo, un reel, con este conjunto, en Instagram, y les voy a dejar, mis cuentos por aquí, si lo quieren ver, y si no me siguen, para que vean, otras cositas por allá, otro ejemplo, que les quiero dar, es por ejemplo, esta camisa, de Sara también, es una camisa, oversize, y yo la he comprado, en talla S, ok, en talla S, y con todo, que me la compré, talla S, me queda gigante, gigante, por eso les digo, no tiene nada que ver, con las tallas, tiene mucho que ver, con la horma, y como quieres, que se te vea la prenda, es lo único, que tienen que tomar en cuenta, a la hora, de comprar una pieza, como quieres, que te quede, no te quedó la 34, te mediste la 36, no te quedó la 36, te mides una más, y te quedó holgada, te quedó perfecta, pero te queda un poquito, acá, te queda muy holgada, pues le mandas a meter, un momentico, con una costurera, o usted mismo le cose, y listo, esta camisa, una S, miren lo grande que es, me queda como un vestido, con todo y el cinturón, que me lo pongo, se ve súper arrugada, súper holgada, este chalequito, es un chaleco, que normalmente utilizo, en verano, y me gusta ponérmelo, con topsitos pequeños, con topsitos cortos, si me lo compraba, en talla M, me iba a quedar muy ancho, y no era lo que quería, me iba a ver, como más ancha, de lo que soy, lo he cogido talla S, me lo pongo perfectamente, con mis topsitos, y me queda perfecto, porque no me queda demasiado grande, ni demasiado pequeño, entonces, lo suyo siempre es, ver cómo quieres, que te quede la pieza, esta es un clásico, de Zara, la tienen en muchísimos colores, yo la tengo en blanca, en negra, en verde, en rosada, y siempre que la veo, ya la conozco, porque sé que siempre, son cortes oversize, me la compro S, y como ya me conozco, casi que todos los cortes de Zara, casi que puedo comprar online, y saber, esta es S, esta es M, esta es L, esta es tal, y así voy, más nunca me llegué a limitar, por tema de tallas, otro ejemplo que les doy, es las faldas de polipiel, este tipo de tela, que son un poco más rígidas, que son como acartonadas, si eres una mujer con curvitas, y te quieres poner este tipo de faldas, coge la grande, coge la grande sin miedo, y le mandas a hacer unas pinzitas a los lados, si te queda flojita de barriguita, le mandas a meter un poquito, y listo, problema solucionado, si quieres comprar en una tienda online, y vas a comprar una pieza como esta, siempre tener en cuenta eso, el tipo de tela, que son telas que no expanden, y que tienes que siempre comprarte una tallita más, si normalmente eres una M, en telas que no expanden, y cortes que normalmente, no te suelen quedar, cómprate una tallita más, y le mandas a hacer el arreglito, y listo, igual me pasa con las blazers, hay unas blazers, que me gustan talla M, y son talla M, me quedan perfectamente, pero hay unas oversize, que son demasiado grandes, y me las tengo que comprar pequeñas, o viceversa, hay unas que son un corte, muy cortito, muy apretadito, y me las compro L, entonces, todo va a depender, como les dije, de cómo quieres, que se te vea la prenda, bueno chicas, y creo que eso es todo por hoy, mi secreto mejor guardado, mejor dicho, no guardado, porque la verdad es que eso, lo descubrí hace muy poquito, sobre todo con este pantalón, eso fue un descubrimiento, con este pantalón, porque dije, yo me tengo que poner ese pantalón, o sea, yo quiero hacer looks, con esos pantalones, y la pegué del techo, que me encanta, ahora no me lo quito nunca, quiero comprar otros, y hacerle el mismo arreglo, para tener más opciones, espero que les haya gustado este video, espero que les saquen mucha punta, que les ayude muchísimo, de verdad, si hay chicas por aquí, que se sientan identificadas conmigo, o que hayan tenido este mismo problema, por favor, déjenmelo en los comentarios, me encantaría saber, y pues, si les ha gustado este video, por favor, no olviden suscribirse, y activar la campanita, ya que voy a estar publicando, todos los jueves, contenido de este tipo, un besito, y espero que estén muy bien, adiós.